Esa es la lógica, creo que ahora, por eso, tienes que definir qué es lo interno que va a pasar, porque lo interno de enero hasta la fecha era los militares, que se esperaba que ahí ocurriera la famosa fractura, no ocurrió. Lo interno ahora que puedo decir, bueno, las movilizaciones sociales por los problemas del país, porque es lo que yo un poco entendí cuando leía el manual, un poco, bueno, vamos a la lógica de Suráfrica en los 80, bueno, ¿qué pasó en Suráfrica en los 80? Mientras más o menos, bueno, se organizó a la gente para las protestas que no tenían, vamos a decir, una manifestación política explícita, porque no eran unas protestas políticas en el sentido, bueno, el cambio de régimen o cambio de forma de gobierno política, sino eran protestas por el agua, la luz, el transporte, la comida, la inflación, etc. ¿Y esas protestas, a fin de cuentas, dan, pueden dar precisamente con ese cambio político? Dentro de una estrategia te ayudan, ellas en sí no te van a dar, porque en Venezuela, bueno, tú puedes decir también en Venezuela, bueno, tenemos protestas también, y hemos dicho, ahora dentro de un discurso político, dentro de una articulación, dentro de un sentido político, sí te pueden dar, ellas en sí mismas no van a dar, pero dentro de un discurso, es decir, si son de nuevo, volviendo al ejemplo de la sopa, bueno, si ellas están sueltas, pues, perfecto, porque ocurren protestas, tú a lo mejor hoy habrás de tal cosa, es mañana, bueno, ellas en sí mismas no te van a producir nada, pues son protestas que se agotan. Ahora, si esas protestas te permiten construir discursos, te permiten construir propuestas, bueno, la gente por supuesto lo va a asumir, yo pienso que la gente puede darle la lógica. Ahora lo cuento.